Cuidado con los juguetes bélicos. A pocos días de la llegada de los Reyes Magos a miles de hogares tlaxcaltecas, los expertos recomiendan no incluir armas de juguete en la lista de obsequios porque influyen en conductas negativas de los menores. Recomiendan a padres de familia evitar que el próximo 6 de enero los infantes abran regalos con artículos que deriven en violencia, agresiones, ataques o compitan por vencer al otro. Ver a los niños fantasear con guerras, persecuciones o que acaban con la vida de otro no es un simple juego de niños. Los expertos afirman que esos niveles de violencia en los que salen a relucir las armas de juguete pueden definir las conductas de los menores al llegar a la madurez. Y cuando hablo de cultura bélica no me refiero exactamente o ahora exactamente al tema de las pistolas, de los revolveres, de los armas largas, armas cortas. Me refiero básicamente a los niveles de agresión que hay en general en nuestra población. Entonces, a mí me gustaría como que partamos de este punto. No necesitamos comprarle juguetes bélicos a los niños porque ya cualquier juguete que esté relacionado con la lucha, con el poder, hablo de Barbies, hablo de estos, ¿no? Medio juegos. Exacto. Los juegos de mesa. Después vamos a hablar un poquito de ese tema. Sí, doctor. Al no existir un control sobre la venta de estos productos, es sencillo encontrarlos en los comercios formales e informales, donde son visibles las armas de juguete y demás artículos bélicos, los cuales pueden distribuirse fácilmente y a precios accesibles que van desde los 55 pesos. ¿La frecuencia de las acciones, por ejemplo, el ganaje de armas, es un único que lo está presente durante varios meses? Sí, era anual y solamente duraba un mes. Ahora lo que hicimos fue hacer dos momentos, dos etapas. Por eso las tenemos a mitad de año y casi al final del año y en cada una de ellas participan los municipios. O sea, más de la mitad de los presidentes municipales tuvieron la voluntad de ayudar al canje, a los programas, además, obviamente, de la zona militar. Nos ayudaron incluso donando juguetes didácticos, nos ayudaron para darles de desayunar a los soldados que ahí están, al personal de la Comisión Ejecutiva. Algunos nos prestaron carpas, una mesa para ponerse todo el día en el sol afuera de la presidencia municipal. El apoyo de los alcaldes también es muy importante porque ellos también aportan para que su municipio sea más seguro. No obstante, a nivel federal, las empresas tienen prohibido fabricar réplicas de armas, situación prevista en el Código Penal Nacional, debido a que algunos delincuentes asaltan con juguetes que parecen reales, refirió Maximino Hernández Pulido, titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.